Hola, muy buenas, bienvenidos como todos los martes a las 5 de la tarde a estas tertulias URs aquí en Unión Rayo en este Facebook Live en directo o bueno los que nos veáis en diferido ya sea en nuestro canal de Youtube para analizar como siempre hacemos como cada semana la actualidad del Rayo Vallecano que viene la verdad en el día de hoy pues bastante cargadito después de esa permanencia matemática que logró el conjunto de Michel en Zaragoza así como ahora mismo se está produciendo la actualidad que es esa junta de accionistas que se está celebrando en la ciudad deportiva de Vallecas y que se está tratando multitud de temas extradeportivos y deportivos que vamos a hablar en el día de hoy con nuestros dos protagonistas, otros dos invitados de gestión que tenemos hoy aquí en este restaurante Pastrana de Vallecas aquí en la calle Malgrat de Mar número 8 y antes de nada antes de presentarles eso sí ya sabéis las vías de contacto podéis participar, realizar preguntas sobre todo lo que hablaremos dejando vuestro comentario en Facebook Live o bien a través de Twitter en arroba unión rayo pues ahí podéis dejar vuestro comentario y participar que ya sabéis que queremos daros voz también a todos los rayistas y a todos los aficionados del Rayo Vallecano y para no más tardar voy a presentar en el día de hoy a la gente que nos acompaña a mi derecha primero Damaso Barroso presidente de la Peña Rayista 2004 Damaso muy buenas buenas tardes bienvenido que hayas estado en el día de hoy además una una fecha que ha venido de lleno no como es que se están produciendo los acontecimientos en el día de hoy bueno gracias primero por la invitación y si no sé desde luego mira ayer celebrábamos el 93 aniversario celebramos el la salvación matemática del rayo que bueno celebramos que es un alivio más que otra cosa pero bueno yo creo que sí es importante porque lo otro no quiero ni pensarlo y y bueno y pues con el día tan señalado como es la junta de accionistas y con los acontecimientos que están desarrollándose que ahora comentaremos pues la verdad es que creo que tenemos tema tenemos tema ahora lo hablamos porque ahí hemos estado ahí ha estado también alejando castellón que ahora presento pero antes de todo también un placer que esté con nosotros julián mar compañera del diario marca como estás julián hola compañeros hola a todos y el placer es mío poder estar aquí con vosotros vamos a hablar del rayo que sé que hay un sentimiento también grande y bueno sobre todo de conocedora de michel de mucho y al final de hablar de bueno vamos a hablar un poquito de todo pero al final hablar del rayo vallecano que a la gente no gusta siempre es un placer en esta horita no exactamente es un sentimiento que se lleva siendo vallecana siendo realista y sobre todo yo creo que es una temporada lo que ha dicho damaso pues bueno pues que se han salvado el primer equipo se ha salvado el el filial división de no creo que ha hecho una buena temporada con el cambio de entrenador tanto con michel como con ángel y yo creo que bueno que las categorías inferiores siempre dan grandes resultados y grandes alegrías al rayo vallecano y yo creo que es un año también pues pues para sacar lo positivo y olvidarnos y no cometer los errores de lo negativo totalmente hay que destacar la cantera el alevín campeón el infantil el ascenso a división de honor y no nos olvidamos también de las chicas en la copa que juegan este domingo la verdad es muy difícil ante el vigente campeón nada es complicado nada es difícil esto es difícil pero nada es imposible luego miguel nos lo cuenta con la actualidad de las chicas pero bueno lo he dicho la actualidad manda ahora hablamos un poquito de ese partido de la romadera pero es verdad que ya queda un poquito lejos de la actualidad alejando lo primero muy buenas buenas tardes pasa por esa ciudad deportiva hoy nos hemos presentado pues alrededor serían las 12 menos cuarto no y bueno estaba previsto que bueno pues como todas las juntas de todos los años el poder contar un poquito todo pero ha habido sorpresas no de por medio si no la verdad es que lo primero es una pena no que un día que teníamos que hablar de la salvación de lo deportivo que el golden barba etcétera etcétera otra vez volver a saltar el tema y también es una pena que ahí tendríamos que estar un rayo tendría que estar ahí junto al resto de medios que hemos estado ahí esta mañana contando lo que pase y dando fe de lo que vemos y de lo que está pasando ahí y no hemos podido estar ahí no podemos estar ahí pero bueno lo primero sí que me gustaría mandar un saludo y sobre todo darle la enhorabona a los accionistas por el contrajo que están haciendo ayer estuvimos en la presentación y creo que bueno que para el rayismo creo personalmente que es una buena una buena labor la que están haciendo y hoy son nuestros ojos porque ellos están dando fe de lo que ahí está pasando que van toda la mañana tuiteando y es a través de su twitter por lo que nos estamos enterrando de lo que está pasando yendo porque de otra manera sería imposible saber qué está pasando sí porque a lo que te refieres es que el bueno no es que sea el club en sí el que ha vetado a la prensa se escuda en este caso el consejo que un accionista ha pedido a través de una carta que bueno pues que los medios no entren porque el motivo que ha dado los medios empañan la imagen del club en las juntas entonces pues al final el club ha decidido a través de pues al final es unanimidad tiene que estar el 100% de acuerdo pues no sabemos si ese accionista de raul martín presa quién es porque se ha protegido la identidad de ese accionista pero el caso es que los medios de comunicación no han podido y bueno como tú has dicho en la cuenta accionistas adrv si no me equivoco es la que está informando pero es verdad que bueno yo creo que eso ahora lo debatiremos creo que al que perjudica al final gravemente es al rayo vallecano que bueno todas las cosas que se están debatiendo su mensaje no está llegando porque lógicamente es la accionistas adrv quien está transmitiendo el mensaje que él desea transmitir en este caso no sé si vosotros eso lo veis de esta forma damaso absolutamente yo ya he puesto intuición estaba en cuanto me enteré de las 12 de la mañana de que no podían pasar los medios de comunicación que es indefendible creo que tiene que haber una transparencia si eres honesto en tu gestión no tienes que tener ningún problema en reflejar todo lo que se produce allí o se produzca y esto lo que nos transmite a los aficionados del rayo vallecano es que no quieren primero que los aficionados estemos perfectamente enterados de lo que sucede que creo que tenemos derecho a ello y en segundo lugar por nos hace pensar que hay algo que va más allá de lo que creemos que debe ser una gestión totalmente transparente creo que los medios de comunicación merecen no merecen todo el respeto estamos con ellos siempre y además deseando y además nos quejamos muchas veces de que no nos prestan el apoyo que quisiéramos como como club y cuando tenemos allí todos los medios y afortunados ahora que somos con muchos medios que cubren el rayo pequeño el rayo vallecano medios más humildes medios también nacionales y resulta que el propio rayo vallecano te ha dicho javier que no sabemos quién es el accionista pero pensamos y queremos pensar que es el propio raro martín presa la carta dice que es que la prensa daña la imagen del club eso eso ya ha comunicado eso a mí me parece cuenta la eso me parece ya lamentable no se han enterado todavía que para que el que la afición un club sin afición no es nada no es nadie y que qué mejor altavoz que los medios de comunicación para difundir la propia marca del rayo vallecano es decir que que el rayo vallecano o se transmite y que se haga de alguna manera notorio público y ahora que tienes la oportunidad de que se hable un poquito del rayo vallecano te lo te lo niega y lo acabaré de decir tú también javier encima creo que no son inteligentes porque al final lo que va a quedar es toda una opinión de un medio que se van a echar los medios en contra por la ría más se van a echar los medios en contra antonio luque además lo decía no lo decía ahí cuando estamos en el corrillo de los periodistas que era un público que a él hace unos años le agradecieron porque al final es transcribir una historia de lo que ha pasado no hay al final es no hay por qué opinar no es contar lo que ha pasado y dar las dos versiones aquí es que sólo vamos a conocer una versión y más en una junta de accionistas en la que un periodista no tiene ni voto ni voto tú tienes que transcribir es un transcriptor o sea en este caso exactamente es un juicio o sea tú nuevamente tú vas a poner tú 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 vas a escribir de fulanito dijo esto las cuentas esto etcétera etcétera los puntos a tener en cuenta nadie ahí puede dar opinión luego tú puedes dar la opinión que quieras y que decir creo que se ha confundido creo que lo ha hecho bien creo que lo ha hecho mal pero en ese momento es como las juntas o sea directamente tú te tienes que limitar como periodista los puntos y lo que se debatan esos puntos y lo que se digan esos puntos no sé si algo más alejando de lo que haya sido un poquito la mañana ya decimos que estamos atentos un poquito en las redes porque lógicamente sigue mandando la actualidad y siguen pasando ahora mismo hablando un poquito de por lo que leo de los ruiz mateos las preguntas típicas pero esta mañana que otros temas más o menos han salido alejando que te acuerdas porque lógicamente son muchísimos creo que había una lista de hasta 51 preguntas que nos hayamos enterado ya te digo según twitter porque evidentemente no tenemos ni idea de lo que pasa dentro salvo que a través de la de de los accionistas nos nos vamos enterando de lo que va pasando ahí pues yo creo que una de las cosas clave aparte de bueno que han aprobado por supuesto los presupuestos de la temporada 2015 2016 creo que era con no sé si eran nueve en contra no sé si te acuerdas tú no tres a favor una extensión sí pero yo no como entender muy bien eso porque teóricamente debe ser por el número de acciones que votos como tal eso debe ser algo anecdótico porque pero refleja un poco bueno el sentir está claro realmente hay un señor que tiene todas las acciones en 97 con 6 creo recordar de acciones según se dijo ayer en la presentación de la nueva asociación de accionistas a drv y un 2 con 3 que es el resto que están representados pues por muchas personas allí físicas pero que realmente pues el número de acciones a los que nos representan yo soy accionista una sola acción pero tengo mi acción que en su día compré y claro entiendo que los votos lo que reflejarán será el número de acciones que representan cada persona que ha votado porque evidentemente con un solo voto del señor martín presa pues en el 97 con 6 de las acciones con lo cual poco poco hay más que decir ya de ver difícil de resumir todo aparte un poquito también sobre el consejo al que bueno los acciones también detalles también han dicho que estaba caducado y se ha impugnado la junta y veremos a ver también cómo termina ese punto hay muchos pero bueno si hay dos cosas que aparte de la de que no deje pasar la prensa que creo que es inaceptable totalmente porque porque la transparencia es nula en este caso no podemos dar fe ni contar lo que está pasando desde el punto más objetivo posible pues ellos dicen esto y otros dicen lo otro y punto sin opinar no podemos contarlo pero más allá de aquello creo que hay dos aspectos muy importantes uno que según cuenta la asociación de accionistas según cuentan ellos dice presa que fue felipe miñambres el que le dijo lo de comprar y el que aconsejó el que aconsejó o sea que le ha echado todo el muerto insisto siempre según la asociación sobre oklahoma y la otra cosa importante es lo que lo que lo que estás comentando la impugnación que según dicen en octubre 2016 la junta directiva del rayo baicano habría caducado habría vencido el plazo de vigencia y bueno también según dicen en septiembre el propio club lo ratificó como que en teoría estaría aprobado pero el abogado que tiene la propia junta de accionistas parece que no lo ve muy claro ese tema entonces según dicen los accionistas la junta directiva del rayo baicano ahora mismo no existe no existe porque no no la han renovado que caducaba en octubre o que vencía en octubre 2016 entonces todas las decisiones que se han tomado ahora entonces así tiro el agua todas las decisiones que se han tomado ahora entonces no tendrían ningún sentido porque no existiría la legalmente la junta ya te digo según toda la responsabilidad de día para para presa para presa en este caso eso es una de las cosas aparte creo que se ha confirmado que cuatro millones de dólares es lo que se ha gastado en en la filial en oklahoma bueno con las antes cinco por ciento de inversión perteneciente al radio baicano también decían como la verdad que hay muchísimos temas y la verdad que recomendamos leer el tele intentaremos hacer una nota con todo ello es una pena que no podamos dar la versión del club pero eso tiene las consecuencias de no habernos dejado pasar a la prensa que estamos allí y lógicamente al final se va a hablar de lo que se va a hablar que es de lo que la asociación está transmitiendo a través de twitter que que twitter damaso es algo que ya lo llevan diciendo ya es voz populi que es algo de lo que el presidente pues es uno de los males en teoría de dicen que es una obsesión en este caso con eso y es verdad que es curioso que sea a través de twitter de lo que nos estamos enterando de las cosas él dice que no tiene twitter creo que no lo tiene pero sí que creo que de twitter y de alguna manera pues bueno eso lo que refleja es que si realmente crees que las redes sociales son son importantes yo no entiendo por qué pues porque no 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 camina en el sentido de que pues desarrollar y potenciar todo esto de hecho el twitter del radio vallega no tiene ahora mismo un número importante de seguidores pero sin embargo vemos que las reacciones siempre cuando tendrían que ser positivas ante cualquier comentario todo se negativiza hay algo que falla en él en cuanto a la comunicación que es un tema que no tengo personalmente por tener que hablar con él de transmitirle que creo que la comunicación hoy en día y no hablo porque las personas que lo que lo ahora mismo lo estén gestionando sean la responsable directa sino porque probablemente los mecanismos del club no no dejan que haya hay una interacción donde pueda haber un poquito más de libertad en en el manejo de esa de esa fuente hay muchos indicios que hacen pensar que cuando en twitter se mueven cosas el club o raón martín prensa reacciona reacciona con lo cual sí que parece que de alguna manera así están pendientes de esa situación y gracias a que hoy en día esta herramienta nos permite estar muy actualizado esto ha cambiado esto ha cambiado toda la toda la comunicación y bueno yo creo que hay que estar al día de todo esto y hay que tratar de desde ser lo más ingenioso lo más hábil vemos ejemplos claros con otros clubes y como el ejemplo del leganés o sea es que por ejemplo le gané se ha pasado de tener cuando ascenció a primera división no llegaron se llegaba a 30 mil y pocos seguidores y está casi en 100 mil casi 100 mil o sea es una proyección meteórica y hoy en día y sobre todo la gente joven el otro día me decía raúl propósito que lo comenté porque surgió en el tema de la fundación y hablé con él y que yo considero que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor y creo que debería de tener más más contacto con la afición y yo creo que se ganaría muchas cosas pero no quiere pero por ejemplo con respecto al tema de abonos el tema de que habría que ser muy ágil en la en el tema de los abonos de poderlos poner ya a la venta me dijo sabes cuántas entradas se recogieron de la promoción que se hizo para los aficionados que fueron al corcón que se quedaron sin entrada recordáis que se hizo un sorteo y el club sacó una promoción contra el partido contra el nasti de tarragona de dar dos entradas gratuitas a cada uno de los abonados más una entrada a aquellos abonados que sí que la habían recogido casi mil entradas sí pues creo que sólo se recogieron según él no llegó al 30 por ciento también hay que decirle que cómo se enteran muchos abonos que es donde iba yo es decir personas en mi caso mayores de 50 años que estemos un poco pendientes y enganchados y actualizados con las que no somos tantos es decir por ejemplo nuestra peña puede hacer un balance de la gente que somos la gente a partir de una edad yo veo que no está pendiente de las redes sociales como a lo mejor pues yo soy una excepción la gente joven sí pero lo que quiero decir de todos esos abonados cuántos se pudieron enterar si sólo el medio de difusión era en las redes sociales de esa promoción pero eso uno dama soy dos cuantos de los que se han enterado y querían ir pudieron recoger la entrada porque no se puede hacer bueno ese es otro tema era un horario exclusivo que coincide con mucho horario de muchos trabajadores que no tienen la disposición física de ellos tener que ir personalmente a recoger una entrada no bueno es que la gente que viva en toledo rayistas que vivan en las afueras de madrid no en vallecas porque hay muchos rayistas por suerte que no son de vallecas y eso es algo muy muy bonito no pueden venir un jueves a las dos de la tarde o a las diez de la mañana o por la recoger una entrada porque están trabajando entonces si el día del partido los fines de semana no tienes abierta esta promoción pues se quedará mucha gente fuera evidentemente no puedes reservar las online y luego recoger la serie de partidos en taquilla entonces siempre el fondo es que al final la gestión que se hace por H por B tiene alguna eficiencia siempre porque no está todo no está protocolizado para mí lo más importante es que el club ahora mismo no tiene unos protocolos y no tiene una estructura donde estuviera cada departamento perfectamente estructurado donde estuviera perfectamente delegado y donde lo que tendría que hacer es dedicarse a presidir el club a dedicarse a trabajar las relaciones institucionales y dejar a cada personal especializado en cada área a trabajar de ello y luego es muy fácil cada equis tiempo marcas unas reuniones donde tengas unos indicadores los objetivos efectivamente la pauta los presupuestos que el presupuesto tienes y ya está y no sé y todo eso crees nada más lo que es culpa de presa yo creo que sí porque creo que ahora mismo él es el que tiene un personalismo absoluto en la dirección del club absoluto porque no se fía de nadie porque tiene miedo dejarlo en manos de esa es la pregunta julia no lo sé hay que decir también yo invito a presa un día que venga que venga que venga que venga aquí no le habíamos invitado pero sí hemos intentado poder hablar con él en alguna entrevista no ha sido posible pues pues las preguntas que tengan los aficionados sean un twitter unión rayo las preguntas que tengan y presa que que vaya respondiendo y yo creo que sería también una forma de de unirse de sacar a la luz y de tener las ideas muy claras el protocolo siempre es importante en los clubes como en toda la vida llevar un orden llevar un protocolo es normal imaginaros que hay equipos que tienen protocolo y lo tienen muy bien definido y hay problemas pues si no tienes definido hay más problemas imaginaros la copa del rey lo que ha pasado con el alave es que se les cayó el ordenador con la tormenta etcétera etcétera el barcelona también tal o sea que que todo el mundo tiene tiene problemas y todo el mundo eso pero yo creo que si todo el mundo va en la misma en la misma sintonía intentan poco a poco unirse y solucionar los problemas todo va a ser mucho más fácil para el abonado para el presidente para para el aficionado y para para el club en general y para los trabajadores y para todo y aparte es que queda la anécdota que la gente lo tiene que saber que julia conoce a raúl desde hace mucho tiempo sí yo lo conozco desde que era jugador de fútbol jugador de fútbol nos ha contado así fuera de micro era bueno jugando a fútbol a ver pues esto yo creo que sí que es una exclusiva pero no por nada no porque yo le he creído siempre lo ha contado pero es verdad que yo creo que dentro de la afición rayista sobre esto había mucho chascarrillo mucha broma y yo creo que yo creo yo creo yo creo igual que poblador igual que el grupo de periodistas que seguíamos hace mucho tiempo la tercera madrileña la preferente la juvenil es cuando conocemos la presa presa en el antiguo fue encarral que jugaba en el en el cementerio que eres monte carmelo no sé qué eres todo al lado del cementerio hay jugado el fue encarral de juanjea y ahí jugaba martín presa cuando dice que corre no corría mucho pero la calidad que tenía era alucinante a lo demás era era un chaval que de juveniles de juvenil pasó no había sido ni la selectividad y pasó el primer equipo con juanjea y ahí pues pues la verdad es que ese niño hay que hacer un paréntesis y que decirle toma selección y ya está si hacía mucho tiempo que no nos veíamos y el año pasado justamente nos quedamos mirando pero como y estuvimos hablando y había jugadores del rayo creo que menos michel así más o menos que que me conocía no había muchos que se quedaban pues yo me acuerdo la cara de baena la cara de trashoras como diciendo pero bueno explícamelo hacia yo corría digo no tú tenías cinco metros muy buenos de carrera pero tú lo defendía que es una cosa de las que eso pero era que era delantero en medio punta media punta media punta media punta media punta jugaba con gea y cuando cuando salía baena y armar él se quedaba como como de ayudante a medio centro pero él siempre tenía la la botería en la cabeza incluso de vez en cuando el último pase ese ese existencia escucha y era una persona que te quitaba él te quitaba el balón te quitaba el balón para sacar las faltas no para eso tenía es una cosa que nadie lo sabe y un día y un día y un día y un día hablando así luego ya se fue al legales él me comentó que también jugó en el getafe yo de getafe no me acuerdo pero yo sí me acuerdo de ese de ese fue en carnal de juanjea con el presidente paco vega que bueno que jugaba en los campos de tierra de arriba que era un campito muy pequeño era un campo no se os acordáis encima del campo del santana ahí tienes que ir por la carretera había hay una cría de caballos cementerio los caballos y en mitad estaba y el campo en mitad de la nada y él siempre iba iba y después ya se ha hecho una novia fuera de la comunidad de madrid y ya su universidad su universidad y lo que confirma es que es un amante de fútbol y eso siempre lo ha defendido era una persona que también hay un dato significativo porque hay muchos jugadores que les gusta jugar y hay otros que les gusta el fútbol eso lo ves hay jugadores vamos a ver franco que dice me veo el aleví me veo juvenil me veo que bien lo ha hecho ahí sergio benito me veo a luis me veo habrá me veo a la chica se ve todo se ve todo y juega todo hay otros que dicen no yo voy a jugar porque a mí me gusta jugar en este caso martín presa era de los que si antes jugaba que se quedaba o sea siempre se quedaba o sea que también le gustaba el fútbol o sea yo diferencio esas personas por ejemplo pongo ventran el ventran mañana hay un partidito ahí de niños se coge se siente en el suelo y se pone a mirarlo porque le gusta el fútbol y es futbolista y hay jugadores nosotros que hemos entrevistado yo no me veo ningún partido o sea no me gusta ver el partido eso lo reconocen bastantes jugadores de alto nivel o sea que son incapaces el otro día estuvo en el periódico y empezamos a hablar de mogollón de anécdotas de mogollón de compañeros de mogollón de compañeros suyos y dijo tengo que bajar al archivo a ver si tengo lo que pasa claro era blanco y negro fotos imaginaros yo tengo que bajar el archivo a ver si tengo fotos de martín presa digo porque vamos yo nunca he dudado de que jugar al fútbol lo ha contado lo que no sabía hay muchos compañeros suyos que vienen al radio que vienen a vallecas es más el cual por ejemplo cuando va a la ciudad deportiva el capitán de ese equipo era mori moriñigo alberto moriñigo que trabaja en el real madrid hace 20 años y cuando cuando martín presa va a la ciudad deportiva uno de los que le va a recoger es su compañero su capitán de ese equipo y entre ellos también hablan mogollón de cosas y cosas pues esto fíjate y si sigue la persona abonado del rayo y que será el rayo que ha jugado al fútbol que conoce un poquito el mundo ese del fútbol que para que sea buen empresario también como esto como es que sea buen futbolista o que haya sido buen futbolista porque puede ser muy rayista que se puede poner en dudas pero al final yo voy a decir una cosa ahora que puede resultar impopular lo que de ayer que vivimos con la presentación de la sociedad y estuvimos se apoya ojalá pudiera llegar un día ese mundo ideal donde los clubes fueran de los aficionados y con un porcentaje cada uno y a modo de lo que era una sociedad deportiva funcionará dentro del marco ahora de las sociedades anónimas pero con un reparto pero yo creo que eso es como muy ideal es algo que ahora mismo desgraciadamente es como utópico el mercado manda el dinero manda efectivamente entonces y desgraciadamente vamos a ir cada vez a más chinos a más dinero extranjero luego además voy a decir otra cosa el rayo desde hace muchos años desgraciadamente ha habido demasiados protagonismos ha habido por ejemplo las últimas elecciones cuando éramos sociedad deportiva provocó un cisma entre la afición del rayo vallecano provocando una separación creándose dos federaciones de peñas y aquello fue bastante dramático una gente muy alineada con pedro garcía y otra gente muy alineada con pedro ruiz y aquello fue bastante doloroso para la afición del rayo vallecano y se han vivido momentos últimos años salvando las distancias pues pues de entonces bueno pues si la figura de un hombre como puede ser en este caso real martín presa al final lo tendría muy fácil o sea muy fácil si a mí me importa poco quién sea la cabeza visible siempre y cuando por lo que hablábamos antes tú dirige el club si además está tu inventado o sea si es que nada más que hay que ver por ejemplo un modelo que es el del levante que podría ser el más parecido al rayo vallecano por la ciudad donde está donde el valencia acapara todo y sin embargo como han sido capaces de crecer y desarrollarse en los últimos años y hace poco ha tenido ley concursal claro y ha tenido ley concursal es un modelo es decir tiene una tienda cuando el desempeño se ha pasado este año en estado y los medios de comunicación eso los medios de comunicación que hemos hablado con vosotros y cómo han desarrollado afición dentro porque para mí es el ejemplo porque es un equipo dentro de una ciudad donde el valencia y fíjate que saben que no pueden competir con el valencia y hacen para promociones pues acceso para niños para bueno van a regalar creo que es no regalan el año que viene si lo dijeron que los que se habían abonado en segunda división si subimos al año que viene tenéis el siempre y cuando tuvieron una asistencia como mínimo del 85% de partidos para intentar fidelizar a la gente y lo han hecho y lo van a hacer entonces es que eso no está inventado si simplemente es y la afición pues yo creo que tendría que tener una parte sin que el cliente no puede pedir que todo lo que pida esa vinculante pero hombre pero si el aficionado si lo único que quiere es lo único que queremos es el sentimiento por sentirnos orgullosos de llevar la camiseta del rayo de que nuestros hijos cuando lleven su camiseta se sientan orgullosos y no queremos nada más que disfrutar de los partidos y ya está no queremos más historias si es que no es tan complicado no es tan complicado tema social está muerto muertos ahora hablamos de peñas desgraciadamente no se hace nada porque se favorecería favoreciera el asociacionismo no se hace nada porque se crece al final es sacarte un abono si va bien el equipo pues para más gente al campo si no va bien pero hay mil cosas escuelas de vallecas de fútbol colegios impregnar al al rayo en vallecas que no está desde pequeños yo recuerdo el otro día veía veía lo de los autobuses que salían y bueno iba con un amigo del barrio y recordábamos el año que subió por primera vez a primera con garcía verdugo yo era una cría o sea yo creo que tenía pues esos 78 años estuve en el campo yo estuve en el campo no pero bueno y te digo que era fenomenal porque fue cádiz sporting de gijón creo que jugamos el penúltimo ante penúltimo partido y en el cine parís donde bueno yo sigo viviendo el gobierno dos metros más donde me he criado ahí todas las peñas quedamos y yo recuerdo de de parar en mitad y sacar el típico mantel de cuadros rojos y yo pues eso irme con la familia de felines o con la de macua o con la de luna eso a comerla todos juntos pues uno llevaba pimientos otro llevaba la tortilla de patatas todos o sea y era todo toda alegría y todo todo era una unión yo creo a lo mejor más familiar más más de familias enteras o sea ahora yo lo veo más pero yo he ido con el abuelo he ido con mi padre he ido con mi madre he ido con mi tía y fíjate que mis padres yo les hice del rayo o sea ellos no no eso pero bueno como en mi colegio todos eran del rayo yo era de credo mis compañeros eran ah pues jugaban en el rayo pues ahora todos al rayo directamente pues ya veremos que hay una bueno va a haber una sorpresa también esperamos que lo podemos cumplir de justamente eso el ascenso porque bueno dentro de poco se va a cumplir también el aniversario el primer ascenso el primer ascenso ahora la temporada 77 siempre han subido entrenadores españoles garcía verdugo felines camacho juan dio yo creo que siempre ha sido y luego michel el que viene michel el que bueno que hablaremos de michel y no quiero ser ventajista al contrario yo cuando nombraron a michel entrenador no las tenías todas conmigo si tengo que reconocerlo porque tenía dudas bueno pues oye la experiencia solo en el juvenil poco tiempo pero que quiere que quiere que quiera vallecas una persona que quiera vallecas y que conoce el vestuario hubo dos personas que a los dos días de nombrarle o tres días creo que era sábado por la mañana estaba en la ciudad deportiva hablé con dos personas muy ligadas al equipo una el doctor carlos becello que grande y otro el delegado miguel ortiz y los dos coincidieron en decirme nada más o tranquilo que esto michel lo va a sacar adelante digo me lo estoy diciendo para que me vaya a dormir pero además no tienes tienes que ver una cosa conoce la infraestructura conoce la casa la casa conoce lo bueno y lo malo conoce a los jugadores sabe por dónde tocarlos quiera el rayo porque yo creo que me dice que no ha sido feliz ni en el malaga ni en el museo ni nada o sea siempre ha sido y yo no sé si acordáis cuando jugaba en el alevín michel mofletes y se tiene unos mofletos que yo cuando veo cuando veo a su pequeño alejandro es porque rubio pero es igual aunque el mayor se parece más a él es igual con los mofletos que no se acorde de ese equipo de valentín de edu de pedro si porque porque lo ves lo ves y tiene eso y yo me acuerdo que era el zurdo era el mofletes y tú hablas con cualquiera y era entonces yo creo que es una persona que desde la tranquilidad serenidad yo me acuerdo cuando michel dijo voy a ser entrenador y yo dije no me pego michel entrenador de tranquilidad serenidad menos en el banquillo pero sin embargo luego tiene ese posto de tranquilidad ese posto de madurez ese posto de saber estar luego también tiene a salva que también es una garantía tiene a mauro que es una persona que le da también una pausa entonces esa pausa de michel conocer muy bien lo que es un equipo y conocer muy bien lo que hay detrás que si yo tengo que tirar del chavalito de atrás nueva le voy a sacar rendimiento a ver que lo sé entonces yo creo que eso que eso te da la tranquilidad que yo creo que a mí vamos a ver además ha sido un acierto porque yo tenía y yo creo que me va a ser el ferguson del rayo y yo creo que me se va a ir cuando él quiera yo creo que va a depender todo ahora porque lógicamente termina contrato aún no se ha anunciado la renovación algún medio yo creo vamos particularmente no ha hablado ni con prensa ni ha hablado con la dirección deportiva ni ha hablado con michel pero yo creo que michel está renovado está renovado salve al equipo como lo salvo o sin salvarlo porque si hay una persona en el caso de bajar si hay una persona que lo puede ascender ese es michel por todo por lo que conoce por la exactamente ya no por la capacidad por la inteligencia por todo lo que quieras sino porque sabe cómo llevar y sobre todo es importante quiere y conoce a las cosas que no olvidemos que son jugadores que no le vas a sacar no le vas a atrás ahora no le vas a decir como sea que una falta o como se tiene una falta pero si tienes que llevar un equipo que el vestuario estaba revirado y si tienes que poner esa cosa en un momento determinado yo me quedo con una frase que siempre dice marcelino garcía toral y lo dice también a nuestro valverde cuando llegas con las categorías inferiores eres entrenador porque entrenas cuando ya subes más categorías es alineador porque tienes que saber llevar un grupo ser psicólogo ya gestionar un grupo y luego saber lo que tienes que poner en el once y luego saberla en el partido por supuesto por supuesto pero sobre todo eso entonces yo creo que esa esa pausa que necesitaba el vestuario del rayo vallecano yo creo que era michel yo siempre aposté por michel o por manolo díaz porque pensé que eran las dos únicas personas que podían en ese equipo hacer algo importante y hacer algo bueno lo ha logrado porque es que el camino era idéntico al del año toda la temporada 2003 2004 y si en vez de ser michel y hay que felicitar al responsable que decidiera que fuera él el director del equipo el director de orquesta en este caso que fue presa si quien apostó a mí lo que me llega y lo que me dicen es que es así con lo cual pues sería que también hay que dar al césar lo que es del césar y eso es lo que nos hace ser creíbles porque a mí el paralelismo como todos sabéis con la temporada aquella era clavado y si en vez de ser michel viene un señor de fuera del rayo sin conocer el rayo sin conocer la situación nos habíamos ido a segunda b os comento cuando cuando michel se hace cargo o se hace ya público se hace o se hace oficial llamarlo como equis yo recuerdo que no sé por qué coincide con antonio llondo pues no sé si fue en un partido del majadahonda en un entrenamiento del majadahonda o coincide con él y hablando porque él también vivió la experiencia de subir del filial os acordáis el primer equipo en la temporada que eso lo hablábamos exactamente lo hablábamos dice no es que son diferentes son diferentes para mí fue un reto muy bonito que yo lo recuerdo con muchísimo cariño y con muchísimo orgullo y que todo lo que puede pero ya matemáticamente era misión imposible o sea los y dos son cuatro no se puede más dice pero yo confío mucho en michel y yo confío que en el rayo se iba a salvar o sea y fíjate poquito a poco poquito a poco poquito a poco la cosa que yo creo que vamos a esperar porque lógicamente que le den también todos los instrumentos porque yo creo a michel sí y lo que tiene que hacer el año que viene por supuesto si se queda es hacer una plantilla en concordancia o conexión ya no sólo dirección deportiva sino también entrenador en este caso por eso te digo que a mí me gustaría que fuera un Ferguson que tuviera un poco en todo porque la cosa es esa porque parece que este año la dirección deportiva no no la ha asumido todo en este caso el director deportivo sino que se ha metido por medio a los dos entrenadores pues si no la ha asumido toda la dirección deportiva malo porque si yo soy director deportivo soy director deportivo cuenta las consecuencias digo de antes está claro que cuando llegue llegue a sandoval por eso yo que ni con los dos entrenadores anteriores ni a sandoval ni a baraja le dejaron trabajar y le dieron las cosas que ellos querían no quiere una plantilla grande claro baraja dice oye hay que disminuir a 21 jugadores y no pasa pero bueno pero voy a entender pero tal vez a michel tampoco se le han disminuido es más él ha aumentado subiendo a jugadores del filial lo que pasa que a lo mejor él sabe perfectamente a qué tecla como conoce el rayo conoce la infraestructura sabía qué tecla llamar yo ahora cuando eso si me pedí te lo digo ahora o lo digo después ya hablando con con raúl lo que me transmite y ahora no va a tener excusa es que el año pasado se encuentra con un director deportivo que felipe miambres que se va cuando cuando ya tiene poca según el manejabilidad del mercado vale y se encuentra que es el último equipo en firmar un entrenador para la temporada próxima si eso es así que yo no voy a entrar a valorar si fue así o no así que es una versión lo que sea claro que este año no tiene no tiene no tiene excusa o sea no tiene excusa de hecho tiene entrenador si ya se puede empezar a planificar ya la plantilla y además tenemos tenemos además es que ahora mismo hasta tienes dos semanas por delante para la mayoría de los equipos de segunda división que no saben y dónde van a estar claramente bueno vamos a ir rápidamente que te voy a alejandro que está la parte también técnica y recogiendo las preguntas de los oyentes y bueno alejandro que nos comenta la gente buenas tardes pues patricia costa pérez nos dice quieren que los aficionados estemos ciegos y no y no nos enteremos de lo que pasa pero no lo conseguirán de la junta de la junta sí gracias por vuestro trabajo y a los accionistas al de rv luego maricarmen martínez nos dice es verdad la franja como no ha hecho alusión a ningún otro comentario simplemente ha dejado su comentario sí fernando gómez esta vez sí aludiendo a la conversación que habéis tenido en la que hablabais que los periodistas que ha dicho julia que los periodistas simplemente nos íbamos a dedicar a informar durante durante esta junta accionista dice hola chicos ese es el problema no se olviden de que ustedes son independientes y lo grave que este delincuente que se queja porque sólo porque sólo van a decir la verdad bueno las opiniones que más con ignacio de relo vicente no quiere prensa en la junta de accionistas y se va a poner a contestar los twitter como compañero de protección israelísta creo que primero tendría que pedir perdón a la prensa y luego ya hablamos de hacer una entrevista bueno la gente que va opinando y hay más comentarios la gente está se nota la actividad siempre en twitter arroba x sergio al comentario también de julia de que prensa jugaba bastante bien al fútbol dice quizá entonces debamos entender su vida con la coma porque fue buscando éxitos en su carrera deportiva y dar el salto internacional y nuestro compañero por femoral nos hace alusión a la bufanda hoy que no la tenemos aquí cada día que no voy no pone la bufanda para mí por ejemplo me da rabia que la gente esté más pendiente de una junta de accionistas cuando tenía que haber pasado totalmente desapercibida que lo que ha que hable hable de lo deportivo yo siempre digo que un club cuando hablas de lo deportivo para positivo para negativo para tal esto y lo otro eso es más importante que lo otro tiene la sensación que desde que hace muchos años aquí no se habla o se habla mucho más de lo extra deportivo deportivo yo no digo que se hable sino que incluso interesa más eso es sobre todo este año yo digo que hasta el año de la mejor clasificación de la historia del rayo que es el primer año de de paco gm no se destacó no sé no se ha hablado yo tengo que decir que he sido crítico con ciertos valga la redundancia críticos hacia la directiva pero ahora tengo que ver que tengo que darles la razón sino porque los tiempos están demostrando que la gestión no es todo lo correcta que debiera pero es una pena porque han pasado estos cinco años por primera división y tengo la sensación de haber disfrutado plenamente como debiéramos haber disfrutado de de recuerdo recuerdo que la mejor hice un reportaje con los veteranos con peñal oa que en paz descanse con con los números los los números los socios los los diez primeros números socios no entonces ellos me decían y felines también vino vino veterano vino bordón tal que que era el equipo que si con garcía verdugo con y con mata gigantes se había jugado muy bien que con paco gm se había rozado la excedencia o sea que era el mejor rayo se rendían hacia hacia el juego del mejor rayo y lo decía y qué pena que la gente felines que siempre es así que pena que la gente no disfrute más sí porque además nunca nos hemos salvado julia con esa solvencia y jugando pero no lo hemos disfrutado por lo menos cuando cuando la morena metía los goles etcétera etcétera o sea ni 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 momentos así y lo decía y lo decía y lo decía hace lo concorda que dice que quiero que la gente disfrute que estamos viendo un rayo que somos los mejores que es que estamos doblegando a un barça que tiene mogollón a un real madrid que nos estamos plantando cara que eso es lo importante pero al final sabes pienso entonces voy al mismo sitio que el responsable último es el máximo mandatario de un club porque te debes de plantear por lo menos por qué ocurre eso algo hay que hace que ocurra eso entonces si no te lo llegas ni a plantear pues pues al final estamos donde estamos sobre esos años en primera misión era el momento para haber sentado las bases cinco años consecutivos en primera que hubiera dado el paso definitivo para sentarse en primera división después de cinco años sobre todo unión sobre todo unión sobre todo unión pues hay que trabajarlo hay que trabajarlo y es fácil es fácil porque yo creo que la masa social del rayo es crítica pero si tú te sientas y tú a ver no quiere decir que todo lo que diga vale no no tiene que ser todo lo que digas muchas cosas que podemos decir y puede ser chorradas se puede dialogar pero seguro que hay cosas que son válidas pues vamos a coger lo bueno si lo único que queremos es aportar el sentimiento y a través de ahí ya está y trabajar en ello nada más y ya no me vale porque al principio los primeros años porque si la ley concursal que si salimos de esto que si estamos en la uvi que hemos oído todo esto no me vale que la junta han confirmado creo que sé que hay deuda no sé si hasta dos mil 35 que hay que seguir pagando hasta el 2035 o sea que la ley concursal es decir los que quedan los acuerdos para pagar la deuda pues son hasta 2030 como una hipoteca efectivamente los plazos se han marcado para ir a marcar lo bueno lo bueno lo bueno lo bueno es que por lo menos es de los clubes salió hace poco una una información que es de los clubes entre segunda y primera que está el día con los jugadores no no en ese sentido nunca hemos estado así o sea en ese sentido en ese sentido es ahí no se le puede poner ningún pero porque históricamente el radio ha tenido siempre problemas de pago que si el agua que si no sé qué que si tal que si cual y es lo que ahora mismo en ese sentido los empleados nadie se pueden quejar de otras cosas de cobrar más o menos o tal pero sí que cobrar puntualmente ahora hablaremos un poco de eso sobre todo la cantera y todo eso pero bueno en general eso sí vamos a cerrar un poquito del primer equipo decías tú que celebrar la permanencia no más bien alivio nosotros en la peña lo vamos a celebrar el día de sevilla o sea lo vamos a celebrar pero está claro a ver según ha ido la temporada pues es para celebrarlo pero cuando digo que no es para celebrar hubo un momento que la gente se vio en segunda vez totalmente o sea totalmente o sea hubo un momento y además si analizas cuando michel coge el equipo llega un momento después de perder contra el gente que nos quedamos a cuatro puntos de la salvación y luego estamos viendo pues que la segunda división es muy competitiva no sé dónde he leído que creo que es la décima competición futbolística a nivel mundial y larga muy pesada unos playoff es muy larga y entonces resulta que estaba salvado de repente esa racha negativa la ha metido ahí abajo al final pues ocurre todo claro es una liga muy muy competida es una liga que fijaros lo barata que ha sido la permanencia este año en primera división la más barata yo no recuerdo que un equipo con 34 puntos está hubiera salvado incluso menos que lo que ha hecho lo es por ti claro pero es que en segunda división te vas a ir prácticamente a 49 puntos y 50 no con 50 no no pueden sumarlo porque hay un enfrentamiento y luego con el nastic entonces hay uno no van a llegar estar en 49 el límite está en 49 pero es que son 49 puntos en segunda y como han apretado los últimos y que se acorde a nastic que no sumaban como de pronto el alcorcón que hace cuatro jornadas en girona me encontraba compañeros vuestros con david ramiro muchas veces me encuentro en el descanso con misa foto y me dice el alcorcón está muerto como está muerto de pronto te gana el oviedo nos gana nosotros empata en girona ahora ha pinchado con el tenerife pero se mete se metió en la pelea cuando estaba desahuciado no sólo ha habido un equipo que se ha caído y los demás van a estar ahí hasta el final el elche que hace seis jornadas miraba más para el playoff cesan a toril y es que lleva seis o jornadas sin ganar y tiene toda la pinta de que se van y entonces claro para celebrarlo pues hombre evidentemente visto así nosotros que estábamos a cuatro puntos remontar esto pues claro que para celebrarlo porque porque la segunda división ya por sí para el rayo vallegano es una categoría muy importante lo que está claro es que nosotros debemos aspirar a competir por subir y lo podemos hacer lo podemos hacer pero tienes que plantear que lo primero es llegar a la salvación matemática y aunque la frase esa de partido a partido es muy manida muy conocida y tal pero es una realidad es una realidad hay gente con hambre que no pueden hacer una mezcla yo creo de equipo muy bonito para el año que viene con gente que aporte veteranía como otras horas que se le criticó mucho en un principio de la temporada en un largo estrecho de la temporada pero demuestra que tiene una jerarquía en el centro del campo que existía bien protegido muy pocos jugadores hay de esa calidad tanto tras horas como en barba por ejemplo son dos futbolistas que han hecho una primera parte de la temporada bastante negativa con con yo creo que los 11 que jugaban si los 11 aparece que de un partido a luego ahora es diferente es la mentalidad la mentalidad se la cambió michel tras horas y en barba son dos claros ejemplos futbolistas que están muy criticados por la afición y que ahora están sacando del barco adelante ya lleva unos partidos en barba igual y va marcando goles y en barba 100 goles uno menos que la vida yo le he criticado y sólo le pido una cosa de medio campo para adelante que haga lo que quiera de medio campo para atrás que tiene el balón fuera cuando la tenga que me perdone pero es que hay jugadas que se ponen en medio el día del levante yo ya le vi cuando empezó a caracolear allí cerca de nuestra área al final con el balón a uno del levante me acuerdo el año pasado el gol que le da a bale porque se lo da en medio campo para atrás deja el balón tíralo fuera medio para adelante y hay que reconocer que el chaval se deja todo y ahora está está lo que dices tú alejandro está dando la vuelta aplausos y que estén ahí que se dejen el alma que se le están dejando y nada creo que hay una posibilidad de hacer una plantilla para un año que viene muy competitiva lo que te iba a decir julia tú también lo ves un poco como como dama son un alivio que hay a celebrar pero sobre todo lo que tenga servir un poco es para recapacitar y que asentar lo que no se ha hecho bien la temporada yo creo que todas las partes se tienen que sentar y decir hemos fallado en esto hemos acertado en esto y a partir de ahí yo creo que ya mitchell ha hecho el camino por el cual tenemos tiene que seguir el rayo vallecano de cada temporada que viene yo creo que la cantera va a ser muy protagonista conociendo a mitchell conociendo los jugadores de la cantera porque ya estamos viendo entrenar a johnny montiel con el primer equipo una vez ya que termina también la tercera que juan villa y yo creo que juan vi también van a tener una ayuda con él igual que con ángel con el división de los con todos los entrenadores pero yo creo que la cantera va a ser protagonista yo simplemente que no haya problemas porque es verdad que el presupuesto baja va a reducirse mucho el año que viene no sé si es de 30 a 10 millones al menos en lo que se percibe en televisión y yo no sé si eso hay miedo a de que pueda pues mira ahí es cuando se ve el rayista ahí es cuando se ve el rayista si en primera división se ha reducido yo no tengo no hay dinero pero si yo quiero jugar en el rayo vallecano rayo vallecano tiene que ser imagínate es un escaparate madrid segunda división donde viene todo el mundo vienen directores deportivos bien secretarios técnicos vienen a ver el real madrid el castilla división de honor el no sé qué el rayo tal cosa el fin de semana te puedes encontrar a 25.800 preparados directores deportivos no solo españoles sino extranjeros te doy el escaparate madrid segunda división si dices que no es que es un pesetero no quieres al rayo fuera prefiero subirme a tres chavalitos que sé que por lo menos a lo mejor no tienen la experiencia pero sé que por lo menos van a estar ahí estamos hablando de que tampoco son unos sueldos como los nuestros tampoco son unos sueldos miluristas los que tiene un jugador de fútbol entonces bueno cada uno y ojalá tuvieran más y ojalá todos tuviéramos más y ojalá todo pero yo te digo una cosa yo creo que la cantera no y lo que sí tenemos ahora mismito a día de hoy hoy es 30 no estamos en segunda división dirección deportiva ya tenía que trabajar con el entrenador con michel tenían que trabajar para decir necesitamos un portero un lateral derecho un lateral izquierdo un central un media punta un delantero y quiero a josé lua luís alfonso al meta para empezar yo creo que lo tienen por lo que me ha llegado y además deben tener muchos jugadores por cada posición ahora es acertar y dejar bien claro no sé hay jugadores no quiero dar yo qué sé pues por ejemplo rat pues ha demostrado el hombre que no va a poder aportar yo creo que estamos hablando además estamos hablando de que tiene un sueldo muy alto ese es el tema dirá dónde voy a ir yo que me pongan lo de aquí pero bueno no lo sé a lo mejor hay que buscar los sueldos si están bueno pero si no asciendes porque claro puedes buscar una fórmula de cesión que por lo menos no te exija a ti pagar tanto pagues una parte y ya te has quitado ahí pues no sé si cobra 400 que parece que no voy muy descaminado pues oye que le se pongan a más que al rayo 100 y liberes 300 yo que sé no sé habrá que buscar habrá que trabajar alternativas eso es la dirección deportiva la que le toca claro que te quiero javi quiero que estés aquí o javi te cedo busco el equipo para hacer lo que me refería un poco julio lo que decía un poco por la cantera yo creo que es verdad que tiene que haber protagonismo y es lo que hablábamos que ya esta temporada se tenía que haber hecho una plantilla de 20 21 jugadores y el resto de esos cantidades esa generación que bueno que fue campeona de bueno de copa del rey de liga y que tenían que haber participado ya esta temporada pero claro es que hablamos de eso lo que decía antes de una reducción de presupuesto y quedó en primera división a juan pedro navarro se le ha ido reduciendo aún más el presupuesto y dice juega ahora si de 30 a 10 millones pues tendrán que trabajar con eso el primer año de primera división esta última etapa con paco gémez y con la liga concursal el presupuesto que había para confeccionar la plantilla del primer equipo creo recordar que era algo así como 6 o 7 millones hablarán no quiero recordar muy poquito y se hizo una plantilla muy competitiva entonces bueno si yo creo que si se toca las bajas yo creo que las tienen todo todo tiene claras yo creo que si se ficha tres o cuatro se tira de la cantera con lo que hay yo creo que se puede hacer un equipo competitivo de con mucha ilusión y sobre todo con mucho cariño que a lo mejor muchas veces lo que lo que falta es esa pizca de cariño y ese guiño que se tiene que hacer hacia hacia abajo que se está trabajando fenomenal y que de hecho todo el mundo está suspirando por los por los chavalitos del rayo vallecano sabes que eso tiene que ser un orgullo para para vallecas y para un club como como es el momento de la cantera yo yo estoy de acuerdo yo creo que si no vamos a dejar morir a esos jugadores acordes con josé maría aguado cuando el división de no también fue campeón con el sporting etcétera etcétera donde está esa cantidad de grandes jugadores que salieron o sea no vamos a dejar desperdigarlos y que estén que estén por ahí o sea yo creo que hay que aprovecharlos yo creo que un tío como frank beltrán yo apostaría por aquí que julio lopetegui se lo tiene que llevar sí o sí o sea es un jugador seleccionable al mil por mil y si no lo seleccionan es que estamos estuvo presente estamos muy cegados estamos muy cegados es un jugador que siempre si le ves siempre hay un jugador que a mí me gusta que dicen que es mi debilidad que yo creo que hizo mal de irse el real madrid porque no creció nada como es sergio benito o sea sergio benito necesita ya derrumbar o sea que sergio de la patada y que diga porque sergio sergio es nuestro lucas la mala leche el vinagre que es cómo busca el gol y cómo se desmarca cómo busca el hueco o sea estoy de acuerdo pero lo que decimos antes si a la cantera se le va a reducir más presupuesto y ya sergio benito se le ofrece no sé 100 euros y le viene el madrid o no sé quién yo no creo que le vaya el madrid después de lo que pasó con el rey madrid y tabares que fíjate uno queda en el gtaf y luego hay un ejemplo muy claro que es francho se le pasó con el madrid y luego migaleo y basta a juan pedro le deberían de dotar y la cantera tenía que plantearse que es el trabajo de juan p el trabajo de juan p y de los jugadores que hablan de cantera esto es igual que el periódico por ejemplo nosotros ponemos cuando no hay dinero tiras de la cantera o sea de los curritos y cuando no hay y cuando hay mucho dinero tiras de los grandes espadas o tiras de las grandes plumas entonces el dinero que se lo lleva siempre cuando hay la cantidad siempre va a ser en épocas igual que los curritos en épocas de vacas vacas lo que pasa que yo creo que esta cantera está preparada para dar un golpe encima de la mesa si es así ojalá sea yo creo yo creo que es el momento yo creo que el trabajo que está haciendo juan p el trabajo que está haciendo ticho el trabajo que está haciendo bordón el trabajo que están haciendo los ojeadores es para coger y de hecho yo recuerdo que hablo con cordón hoy mónaco villarreal y que cuando dice cuando habla con roch y le dice modelo de trabajar cantera rayo vaticano se queda todos así sabes se queda todos así o sea es a la hora de valor a mayores de trabajar roch sí pero 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 escucha recuerda que la cantera llegó un tío como es antonio cordón que antonio cordón bebió en el san agustín y aprendió de todo y abrió abro a habló muchísimas muchísimas veces con con juan pisa que es que la cantera del villarreal es un equipo también joven o sea se ha ido haciendo 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 pero recordar la cantera quién era javi calleja real madrid miguel pérez en móstoles riven san sebastián de los reyes pepe alcaide san fernando a recordar todo jorge jorge lópez que venía de la roza es el hermano de iñigo lópez o sea recordar que todos los que hicieron ese famoso onda ese famoso juvenil y esto todos venían casi todos el 90 por ciento ahora de madrid fichados por cordón al villarreal o sea recordar ese equipo de hecho ahora ves categorías inferiores ves luis miloro fue labrada javi calleja real madrid o sea veis todos veis todos los entrenadores que lo bueno que también tiene el villarreal que todos los jugadores que han salido los mete de entrenador ahí en su cantera en su cantera o sea este año por ejemplo tenemos el división de honor javi calleja al año que viene le tendremos en la segunda división b o sea van cumpliendo 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 y van subiendo pero ahí ese cuidado hemos visto a roche siempre lo cuento en la copa de campeones cuando fue el rayo vallecano se fue allí a verles y los nombran por el nombre ahí hay dos dos presidentes que a mí me me eso que uno es fernando roch y llaneza o sea son los dos bueno yo elijo fernando roch elijo y otro es ángel torres o sea ángel torres yo he visto partidos con él y es que se alucina porque se conoce a los suyos pero es que si bien el de la roza también se le conoce y si bien el del majadahonda también dices y fernando roch a los jugadores les llama por su nombre porque a él también le gusta que le llame por su nombre no no pero por eso digo esa cercanía el fútbol femenino yuriko a acordaros yuriko entrenadora nuestra jugadora nuestra protagonista santana está llevando el fútbol femenino en villarreal yuriko es una de las primeras mujeres que estuvo en tercera división con el puerto cuando echaron alvarado entonces por eso te digo que se ha hecho mucha y eso entonces aparte que un pueblo como ciudad real que tenga dos grandes ciudades deportivas que yo es que es que va veo o sea yo es que voy a la ciudad deportiva y es que va veo es que yo solo he visto eso en minanelo y en la escuela de laias de que los vasos tengan el escudo del villarreal las tacitas tengan el escudo del villarreal es que tú te sientas a comer y solo ves villarreal 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 por todos los lados pero tú subes a las habitaciones subes a las habitaciones y lo primero que te encuentras es un póster de césar arzo de tal esto estos son los si haces eso no va a pasar lo de este verano que se está hablando de que 35 niños se puede de la cantidad 35 pero es verdad que todos los años también te ves una cosa ya hay tiro de las orejas a los padres sí hay tiro de las orejas a los padres y te voy a decir por qué te voy a decir porque creo que vas a decir porque porque un niño de 18 años primero no puede no no firma con un representante y segundo los padres es que ven pero pero julia ha dicho de 18 años a mí me parece de 9 años que me consta que me parece gravísimo que ciertos clubs van a pagar un dinero a esos jugadores a esos padres que en cuanto por poco que sea ya les hacen chiribita a los otros a mí me parece que un 9 no es el problema que luego ese niño que luego ese niño no llega que luego ese niño no llega y van a dar unas cantidades ya por cada niño o sea para capa mensuales a los padres o sea me parece me parece ya un mercantilismo y se les va un poquito en una buena ciudad deportiva gástatelo en unas buenas instalaciones o gástatelo en un colegio por ejemplo villarreal que les paga el colegio entonces tú vas y dices tienes hijo que es es católico quieres tal esto el otro villarreal tiene este 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 colegio tú coges y te vas al el rayo debería de trabajar en eso en mejorar las instalaciones en dotar de una serie pues una especie de colegio para los niños que vienen de fuera donde sea atractivo desde ese punto de vista es que el césped de la ciudad deportiva no tiene riesgo y es lamentable a mí me llega a decir que hasta que no como se ha salido hasta que no haya que volver a cambiar el césped pues no lo levantamos para ya levantar el césped y poner el río y es lamentable los niños se queman los pies a los pies con la fundación ampollas como 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 este puño claro por eso lo digo te nos quejaban a lo mejor es que con un poquito que te ofrecan en un mar de aletí te vas por mucho que sientas un poco eso es lo que hay que mejorar eso es el problema que nosotros conocemos el rayo pero si siguiéramos al alético de madrid si siguiéramos al real madrid si siguiéramos al moscardo fue labrada me da lo mismo x equipo también tienen sus pros y sus contras por ejemplo yo no conozco a ningún club excepto sasuna creo y villarreal que se queden con un niño hasta las 12 de la noche en una ciudad deportiva como ese rayo o sea yo recuerdo pirri y el psicólogo que tenéis no me acuerdo el nombre es rubén me parece que hubo una madre que se puso de parto el niño no quería ir a casa de nadie ni ir a nada y ellos se quedaron en la ciudad deportiva hasta que vino el padre porque hay excelentes profesionales yo recuerdo que fue yo y yo recuerdo cuando hacen las tareas las tareas como les ayudan como está todo con ello yo creo que eso también es importante si simplemente vamos a terminar si os parece para hablar del femenino dando entrada a miguel silvetti y ya acabamos la tertulia porque la verdad ya nos estamos marchando por cierto que creo que ya está terminando la junta así que pensaba yo que esto iba a ir tan rápido si terminamos pidiendo por escrito copia el acta dice a de renovaciones así que suponemos que ya está terminando muy buenas migueles a lo primero no te preocupes que miguel lo dicho las chicas pendientes porque hay una cita muy importante este domingo si el domingo hay contra el atletico femenino así que bueno esa copa de la reina que va a estar un partido muy interesante para verlo de hecho aconsejamos a todos los aficionados que no se lo quieran aún estando en esta mala temporada como está extradeportivamente hablando pero bueno hay que siempre animar al femenino que para eso está rival muy complicado de lo más complicado si no el más complicado que nos podía haber tocado pero bueno hay que dar un poco de tregua y yo creo que el equipo pues puede hacer un buen partido hay que decir que el equipo va concentrado va con ganas no hay además en estos en estas competiciones además julia de partido único y tal en el atletico también que es que tenga ahí la resaquilla de la presión la tiene el atletico o sea tú puedes jugar un poquito con ello ya se vio hace no se fueron dos temporadas con el recreativo de huelva que ganó la copa de la reina hay que jugar un poquito con esa baza yo creo que el equipo llega en buena dinámica se ha terminado bien y bueno todo es posible no porque es complicado es complicado yo coincido con el compañero de que el atlético de madrid-sara mismito está viviendo su momento está viviendo yo creo el momento que firmó lola cuando cuando lo firmó con jesús gil gil no cuando dijo bueno el atleti va a tener fútbol femenino que eso podíamos un día invitar a lola aunque sea del atletico de madrid que nos contara como como se hizo ese ese contrato entonces yo creo que están pasando con un gran momento están ilusionadas ellos quieren hacer el doblete en el último año del calderón ellas tienen eso como puesto así entonces yo creo que van a jugar con eso para el rayo nada que perder mucho que ganar y es favoritas es el atletico de madrid el favoritismo les puede pesar y ahí el radio tiene que coger sus bazas y porque no a partido único puede pasar puede pasar la verdad que sí creo que ha sido designada natalia la mejor jugadora de la temporada por lo menos por los votos y no convocada por jorge bilda que ha dado hoy la convocatoria y me ha sorprendido digo cómo no puede estar una de las máximas voladoras y una de las revelaciones de la liga de la liga 21 goles no sé en cuántos pero vamos serán 23 o 22 sí sí todo lo que ha aportado bueno la verdad es que esperemos a ver el año que viene porque ya lo hemos contado lo sacamos la semana pasada un poquito también de lógicamente hablábamos de la cantera que se pueden marchar bueno pues con las chicas es lo mismo es lo mismo tras esa gran temporada pues están recibiendo ofertas es que el fútbol femenino está creciendo los equipos cada vez tienen un poquito más de dinero y lógicamente las ofertas que están recibiendo son muy superiores a lo que tienen ahora mismo en el rayo vallecano y veremos qué ocurre con la temporada que viene y una de ellas lógicamente natalia que ahora mismo pues viendo el nivel al que está pues es demandada por por muchos equipos y tener en cuenta una cosa que el año que viene en real madrid podría tener ya equipo femenino parece que están presionando muchísimo a florentino pérez el otro no sé quién lo comentaba que están presionando muchísimo para para que porque imaginaos que es el único equipo que no tiene fútbol femenino entonces parece ser que un poquito a poco no sé si habrá dado al madrid club de fútbol si sube o tal que pueda hacer igual que el Atlético de Madrid cuando cogió cuando cogió el coslada etcétera etcétera pero parece ser que que florentino ya ya ha dicho que sí que bueno que aunque él no es mi amigo de las secciones no es el cesto baloncesto no tiene bolígrafo como tenía antes ni etcétera etcétera pero parece ser que puede dar el paso hacia el fútbol femenino que también sería importante que otro equipo de madrid tuviera fútbol femenino en este caso en este caso en este caso iría un poquito por detrás porque el Atlético de Madrid y el Real Madrid ahí y el Rayo Vallecano le sacarían un poquito de ventaja totalmente pero bueno en cuanto crezca será bueno para sí hablando de eso luego en la junta de accionistas que se han reunido hoy lo primero que han dicho hablando del tema femenino lo primero que les preocupa es el primer equipo y después ya el resto entonces pues viendo como que el primer equipo pues ya de ahí se harán cuentas se harán tal así que bueno dependiendo un poquito el tema bueno Miguel recuerda cita lugar porque también en esa Sebastián los Reyes mata piñonera eso es y a las 10 de la mañana ahí el domingo y hay que decir que es gratis y gratis las entradas hasta que se llene el aforo así que animamos a toda la gente a madrugar un poquito el domingo ir a ver a las chicas y bueno no sé si se podrá seguir por la tele o no eso ese dato lo tengo yo tampoco lo sé no tengo ahí sí bueno pues será una buena noticia también si no pues el que no quiera pero seguramente que lo que agradezcan para la piñonera es un campo acogedor un campo que entra muchísima gente hay agua está muy bien está muy bien está muy bien sí sí así que nada Miguel ojalá la próxima semana podamos contar algo histórico como sea el pase del Rayo Vallecano esperemos que sí muchas gracias Miguel y nada vamos a terminar como siempre lo hacemos parece que sigue ahí la junta eso sí lo último que han puesto por aquí a DRV accionistas estamos trabajando ya en cinco o seis futbolistas para el año que viene bueno pues algo es importante es importante algo de fútbol que se hable de fútbol es muy importante es muy importante sobre todo porque ahora te puedes adelantar a muchas circunstancias te puedes adelantar a muchos clubes no sabes quién va a subir quién va a bajar quién se va a quedar entonces ahora mismito los jugadores también es verdad que hay veces que se ponen muy nerviosos entonces quieren firmar ya para ser de vacaciones entonces también tienes que jugar con eso que tienes que salir más barato la tranquilidad y todo y a lo mejor también eso está claro yo también y si se firman a jugadores es porque se ha hablado con dirección deportiva y se ha hablado con cuerpo técnico además es bueno terminar bien la temporada porque puede resultar un proyecto atractivo también para esos jugadores pensando que ahora con Mitchell la dinámica es buena y no tiene por qué cambiar efectivamente considero que no tiene por qué cambiar es decir viene de una buena dinámica para empezar con esa dinámica en la siguiente temporada bueno con qué punto de final ponemos con qué reflexión nos quedamos la parte institucional que es más así la parte deportiva quizá vamos a llamarle optimismo con Mitchell con qué nos queremos quedar sí pues me voy a quedar con eso con optimismo con que lo que estoy diciendo ahora mismo con que la temporada termina en alza y seguir esa línea o no sí yo creo que sí que vamos a quedarnos con ese con ese tema que el femenino puede hacer ojalá diera la sorpresa que parece ser porque sobre todo los especialistas en fútbol femenino reconocen que ahora mismo el potencial del Atlético Madrid es importante pero bueno es un partido bueno pues hay que pensar en eso el resto de categorías pues han terminado han terminado bien pues vamos a intentar que el domingo pues sea una fiesta es lo que sería deseable creo que ahí volvemos al tema social creo que se vuelven a equivocar después de hacer promociones dentro de que son las jornadas del rayismo que al final es la afición la que organiza las cosas pues para mí hubiera sido un buen momento para poner un premio después del sufrimiento yo no soy tan partidario de que sea abonado que si no abonado que si es madre simplemente entrada económica para todo el mundo accesible que nadie pueda poner el que es un obstáculo el precio de las entradas para mí hay que favorecer no entiendo por qué paga igual un chaval que un adulto si dicen que es porque ocupa el mismo asiento pero si tienes el estadio con cuatro mil localidades vacías todos los todos los domingos y aunque las tuviera llenas es igual hay que favorecerlos el dinero el dinero está en televisión y entonces hay que favorecer eso y para que estuvieras en segunda vez todavía y yo si fuera el presidente el lunes el domingo salíamos todos del estadio con un folleto ya con los precios y de la temporada y de poder renovar el abono yo creo que hay que jugar con esa inmediatez y si no lo hace para mí para mí es un error es un error no lo van a hacer con lo cual no tiene ni los presupuestos casi cerrados es que hay que jugarlo no sé es que lo vemos tan sencillo además es una opinión generalizada pero bueno vamos a quedar con eso desde luego vamos a disfrutar de un partido de fútbol el domingo y joder dejarnos porque al final siempre parece que estás en una montaña rusa así que también apetece ver un partido que sea festivo el último partido de la temporada en Vallecas que con todo lo larga que ha sido la temporada final parece mentira que ya se vaya a acabar que hemos sufrido un montón hemos parecido este año horrores aquí en Vallecas verdad se acaba ya la temporada es el último partido este domingo mentira pero quiero que nos pongamos tristes porque si nos ha todo muy rápido hay que faltar ideas tú a temas y en la federación y empiezan a hacer en verde pasa muy rápido y fíjate que eso es una liga más larga pero al final cuando llegue pues que Omar también adelantan mucho el inicio de la competición que no sé cuándo estará fijado pero seguramente 19 de agosto 19 de agosto ya está fijado creo que más o menos es lo que va a hacer lo de la manera proponer pues a los que somos futboleros rayistas a los que nos gusta ir al fútbol en directo que cada vez pues parece que se nos aprecia menos y se nos valora menos pues se nos hace largo estamos ahora hablando de 3 no? 4 de junio 4 de junio, 2 meses y medio 2 meses y medio se nos hace largo así que nada a disfrutar del momento que no lo merecemos Julio igual no? lo mismo yo optimismo y sobre todo que todo el mundo piense que antes de mirar fuera que miren en casa yo pienso que en casa siempre está todo lo mejor entonces yo me quedo con eso y yo me quedo que con Michel llegó la sonrisa totalmente Alejandro ponemos punto final está claro que todos somos Michel osea que nos ha ganado todos yo siempre he sido pro Michel le he defendido siempre a mi me ha ganado desde el primer día igual tenia alguna duda como tu tenias Damaso pero es verdad que desde el primer momento pues oye si Michel viene todos somos Michel el primer día que llegó yo he dicho que todos somos Michel yo creo que eso es la gran que todo el mundo se unió por Michel yo creo que hay una cosa que los rayistas nunca nos daremos cuenta y es que Michel ha unido al rayismo sin duda es ahí la clave bueno Alejandro pues la próxima tertulia iremos contando también las cosas durante la semana así que nada oye cuando venga Martín Presa yo invitada para recordar viejos tiempos claro 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 eso queda anotado nadie mejor eh porque creo que has dado una exclusiva y más de uno estará muy sorprendido de hecho lo último que si viene tienes que estar tú por supuesto por supuesto si hay que cantar el himno se canta directamente Julia un placer que hayas estado bueno un placer mío y hasta el siguiente ojalá claro que sí lo contaremos muchísimas gracias Julia igual lo mismo que ha pasado un placer para vosotros y con unos artistas y con una persona como Julia que además conocedora del fútbol modesto que para mí es la primera condición para ser de un equipo como el Rayo Vallecano es un lujo un lujo con vosotros porque bueno vosotros ya lo sabéis porque nos vemos más habitualmente y más de continuo es lo mismo así que el placer es nuestro muchas gracias que habéis estado aquí en el día de hoy y nada eh simplemente agradecer también a los que han estado al otro lado a los espectadores viéndonos los que nos verán también en eh pues ya sea en redifusión a través del canal de YouTube agradeceros y a los que han participado a través de las eh preguntas ya lo sabéis todos los martes a partir de las 5 de la tarde aquí en esta estertulia UR ya en este tramo final de temporada desde aquí desde este restaurante Pastrana de Vallecas muchísimas gracias y hasta la próxima hasta luego